Me complacer a todos ustedes, cada uno de ustedes. Tú me guisas, tu vida y traspasas, que si te he hecho, te vas deprimir. Tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Yo las noches las paso velando, porque sueño mis ojos muy bien. Y si bien y al llegar se le tiene, porque tú no te apiadaste bien. Una sola mirada feliz, cuando estabas el que a mi rival. Yo de neno desear haber sido, ni clavar en tu pecho un puñal. Yo las noches las paso velando, porque sueño mis ojos muy bien. Y si bien y al llegar se le tiene, porque tú no te apiadaste bien. Una sola mirada feliz, cuando estabas frente a mi rival. Yo de neno deseaba haber sido, ni clavar en tu pecho un puñal.